Con el objetivo de promover el amor sano entre parejas, evitando la violencia de todo tipo, el Instituto Municipal de la Mujer de Tecate, a cargo de la licenciada Daniela Caballero, llevó a cabo la feria Amor Sin Violencia la mañana de este viernes en el Parque Miguel Hidalgo. La licenciada Caballero asegura que con este tipo de actividades se pretende informar, sobre todo a los jóvenes, acerca de cómo llevar relaciones sanas y sin violencia. Bueno, es una feria de servicios aprovechando el mes de febrero, que es conocido como el mes del amor, en el cual estamos invitando a jóvenes del municipio de Tecate, de diversas instituciones de educación, y así como también primarias, para efecto de que se informen sobre este tema de Amor Sin Violencia. A su vez, esta jornada se va a hacer una exposición fotográfica, un concurso de fotografía, en la que se hizo una convocatoria a los jóvenes del municipio, para que representaran mediante una fotografía lo que es para ellos el amor sin violencia. Y es que de acuerdo con cifras del Instituto de la Mujer, en el municipio, se ha detectado un aumento de violencia en el noviazgo, sobre todo entre los jóvenes. Por esto es que le apuestan a la prevención con pláticas, talleres y ferias de servicios. Así es, el efecto, te digo, el motivo por hacerlo ahora sí con jóvenes, es porque ha aumentado la violencia en el noviazgo, en las relaciones, y es el motivo por el cual estamos realizando esta feria, para informarles a prevenir a estos jóvenes de lo que es el amor sin violencia, el amor en pareja. Por su parte, los jóvenes que asistieron al evento se mostraron interesados en el tema y a favor de que se difundan este tipo de herramientas para detectar una relación tóxica y poder salir de ella lo más pronto posible. Pues muy importante, la verdad, porque es un conjunto de que entre parejas no haya violencia y que haya un respeto entre las dos, pues que es muy importante. ¿Consideras que es bueno que les hablen a los jóvenes desde temprana edad sobre esto? Yo pienso que sí, porque pues ya con esto, más que nada, ellos como que ya tienen algo de que pues desde temprana edad no haya violencia entre los jóvenes y que su amor o su relación sea pues positiva y sana. Pues realmente a mí se me hacen muy importantes estas ferias, que las realicen, para que los jóvenes se informen sobre, o sea, que es muy bonito llevar un noviazgo sin violencia y pues generar más que nada el respeto entre ambos, porque es una pareja que se tiene que querer y respetar. Con imágenes de Andrés Salcido para California Medios, Juno en Lugo.